Y vamos a seguir insistiendo hasta lograr que haya un cambio verdadero. Sí, cada vez hay más aceptación. Es que el tiempo y la realidad nos han dado la razón. Yo podría hasta decir, nada más que es vanidoso, es decir, se los dije porque en el 2006 planteé, por el bien de todos, primero los pobres. Si se combate la pobreza, la monstruosa desigualdad que hay en el país, nos beneficia a todos. Por eso fue que se desató la inseguridad y la violencia, porque se abandonó a la gente, sobre todo se abandonó a los jóvenes, se les canceló el futuro. Así es. Y regresar al campo, no sólo porque aquí se producen los alimentos, sino porque aquí hay una forma de vida sana, en los pueblos de México. Hay una gran reserva de valores culturales, morales, espirituales. ¿Qué pasa cuando se abandona el campo? Cuando no se apoya a los productores y se tienen que ir a buscarse la vida, sobre todo los jóvenes, a otras partes. Se va desintegrando la familia, hay descomposición social. Entonces,